este contacto le está sonando vamos a abrirlo un momento qué es lo que tiene esto es de un chile de 500 toneladas necesito verificar por qué está sonando y ahora lo vamos para verificar el amperaje está bien así que proseguimos bueno aquí lo que estamos averiguando para que ustedes vayan viendo que cuando se tienen tres contactores es como combinación de esta vez ustedes ven aquí tenemos aquí tenemos un cruce con estas placas que está el contacto que hace la estrella que está puenteado aquí acá entonces va para la bobina de compresor con el contacto número uno y tan pronto la secuencia se hace el contacto de la estrella se desconecta y comienza la de macho yo lo voy a entender ahora para probar el sonido a ver si lo tiene entonces pueden ver van a ver las secuencias ahora voy a demostrar una de las partes del contacto para ver si es que tiene los los porque está sonando vamos a aprender para que van con la secuencia de los contactores porque esto es estrella de esta la forma de que estos compresores trabajan para que ustedes ven tres contactores issä uno, dos, seis estrella está sin aromini ¡Está caliente! ¡Está caliente! Esto es lo que hace el magneto con esta parte. Está sonando. Está caliente. Le voy a entrar un poco de aceite aquí. Para quitarle el sonido. Vamos a probarlo. Seguimos informándonos. Va a hacer una pre-lubricación, se llama eso. Así que ya mismo me encenden. Ahí se está haciendo caliente. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. No se puede estar estrella. Pero se sigue hablando. No se sigue problema con el magneto. Así que podemos ordenar este contacto. A cambiar. Se puede estar ahí. Cuando la estrella se desconectó. Y arranca por este contacto. Que viene sin melestarte. Y ahora están los dos puestos. Y es fría. Está descartado. No se puede estar síntomas. Vamos a ir. Tenemos que ver a los contactos. Los contactos. Vamos a ir con la batería. Vamos a ir con el pato en el trato. Vamos. ¡Ahhh! ¿Cuáles fueron los sensaciones de la bomba? ¿Dónde tienen? ¿Y cómo? ¿Por favor? La transformación de 480 a... A ver si se va a hacer coquete, ¿de acuerdo? De un poquito ¡Ahhh! Y así se van aproximando con... ...delanteraje ...de un poquito ¡Vamos a la línea! ¡Vamos a hacer todo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!